de las tres. José está así bien también, pero las tres están muy lindas. Un saludo a todas. Nada, yo estoy aquí con Óscar, él es de los pioneros del ritmo, un hombre emblemático de los pioneros del ritmo. Si notan algo en el pelo del hombre, está mono. Y Óscar no es que sea mono. Ay, hombre, monos hoy. Pero hay una cosa para ser mono, porque todos los integrantes del grupo son monos, ya van a verlo, miren. Todos son monos. ¿Por qué, Óscar? Bueno, lo de los monos, desde el año 2007, cuando quedamos campeones del Festival Mundial de Salsa, nos vimos bonitos. Y pues, por eso decidimos que ya cada concurso, presentación que se fuera tan importante, quedamos con el pelo mono y el color dorado que nos ha traído como suerte, es como un agüero. Ojalá no toques pintarlo y no llover, muchachos. Bueno, igual, señoras y señores, los pioneros del ritmo tienen la mezcla entre la salsa y el humor. Tiene una cosa... ¿Qué, Óscar? Espere. Tiene una cosa que tiene una... ¿Qué? ¿Qué quiere? Ah, dale. ¿Dale qué? Que me bailo. Está bien. Yo sé, la televisión es una farsa. ¿Usted cuánto mide, Óscar? 1'95". 1'95. Este hombre en las audiciones nos hizo reír. Bailaron como ángeles y nos ponen a gozar. Tiene el sabor del valle y la salsa, que es lo que queremos ver. Señoras y señores, ¡los pioneros del ritmo! ¡Yen Yené! A mí Pioneros me gustó, me parece que es una buena compañía de baile, que tienen disciplina, etc. Me acuerdo haberles comentado sobre una cosa que siempre siento y es sentirse orgulloso del talento ajeno. Ellos saben que está en juego acá y se nota cuando salen a la pista. Es una presión muy grande, pues hemos trabajado muy fuerte. Ya no quiero generarme falsas expectativas. A mí, si no me muestran calidad y no quedo convencida de que pueden continuar en el programa, así tengan ese gigante a bordo, ese acto se va a ver enano. Una cosa es ser buen bailarín y otra cosa es ser un acto que permita que la gente pague por ir a verlo. Y ahí está el reto. Tenemos como un peso y es el peso de demostrar por qué llegamos directamente a Bogotá. Yo espero muchísimo de ellos, no me vayan a fallar. Algo que nos tiene bien preocupados es la altura. Voy a estar a la expectativa de que puede suceder en esa audición. Vamos gala tras gala a demostrar que somos los mejores y que tenemos con qué ganarnos este evento. Vamos gala, vamos gala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!